con nosotros, pero al saber que están condenados, pienso, tal vez, no lo sé, tendríamos un poco de paz con Silvino. Mi hijo se merece una justicia. Graciela, ¿cómo son estos días? Desde esa comunicación que a través de la oración mantenés como mamá, que mantiene don Silvino como papá también, ¿cuál es la hora del día que le dedicás a conversar? Porque finalmente, eso es lo que él nos decía, hacen con Fernando a través de la oración. ¿Y cómo fue hoy, el día en el que se va a definir este juicio? Hoy, mi día de hoy, me levanté un poco tarde porque también no podía dormir anoche, debido a eso tuve que tomar un medicamento y estoy más tranquilo. Vino temprano a ver dos doctores, que es el doctor Sandro, que también nos presenta, al igual que el doctor Facio, que recién ahora se acaban de ir. Vino a acompañarnos un poco y a darnos un poco de tranquilidad y que estemos tranquilos, que todo va a salir bien. Que vamos a estar acompañados, que esto recién empieza ahora y que estemos fuertes para escuchar el veredicto, sea de lo que diga, que ellos van a estar con nosotros. Y siempre nos aferramos muchísimo con Silvino, a rezar unas oraciones. Principalmente cuando vamos a visitar a Fernando al cementerio, tengo dos sillones que siempre llevo y nos sentamos ahí, estamos largas horas rezando y conversando un poco con él. Es algo que nos da un poco de paz en nuestro corazón, en ponernos en contacto con Dios y es más llevadero nuestro dolor. Porque esto es algo que tratamos de ir aprendiendo de a poco a convivir porque esto es eterno. Te digo eterno porque la ausencia de Fernando es perpetua para siempre. Categórico. Y esa ausencia perpetua a la que referís, Graciela, es lo que les lleva a decir que dentro de la justicia, la formal, la que hoy va a tener que decidir, el máximo al que ustedes pueden aspirar es también el de la perpetua para los responsables, ¿no? Sí, sí. Espero, espero eso. Pero vamos a ver qué pasa hoy. Confío en que se va a hacer justicia por Fernando. Espero que los jueces le den esa oportunidad a mi hijo, cosa que no le dieron sus asesinos, porque ellos masacraron a mi hijo, le tendieron una emboscada, atacaron a su presa como una hiena, no le tuvieron consideración alguno y espero que la justicia argentina le dé sus merecidos a estos asesinos. Nos decía tu esposo hace unos días cuando conversábamos aquí a través de Monumental que no sabe él de dónde sacaron fuerzas como para mantenerse ahí en el juicio y ver lo que hacían con tu hijo, que lo que más le impactó fue el momento en el que se ve caer a Fernando y lo golpeaban. ¿De dónde sacaste vos fuerza como mamá como para poder mantenerte ahí? Porque para cualquiera es una cuestión de impacto inmenso realmente, Graciela, y vos mantuviste una fortaleza gigante durante este tiempo. Sí, realmente estar en ese lugar era muy doloroso porque la secuencia del video lo pasaban muchísimas veces y escuchar las arengadas de los asesinos cuando atacaban a Fernando, cuando le tiraron en el piso y era muy fuerte. Yo como madre tenía unas ganas de lanzar sobre mi hijo y cubrirlo como pueda para poder salvarlo, ¿verdad? Y fueron muy fuertes porque no era que veíamos una sola vez, sino que muchísimas veces porque también era necesario para que los jueces pudieran ver y determinar cómo fue exactamente. Yo la verdad que nunca casi he visto de esta manera. Al principio cuando pasó recién lo de ser, yo me levanté un día, fui a la cocina, había dejado de ver la tele, todo eso, escuchar noticias y esta vez en el juzgado, sí, porque siempre también tenía ganas de conocer cómo fue realmente que habían asesinado a mi hijo. Yo, al ver todo eso, me di cuenta que era imposible que la gente pudiera ayudarlo porque le tendieron una emboscada perfecta para poder atrapar a su presa. Claro. Era imposible. Graciela, hoy, después de todo lo que hoy sucedió en el juicio, lo que pudo verse, escucharse, probarse, ¿hay alguna pregunta que para vos no haya quedado respondida? Algo que vos digas, después de todo esto que vi, después de todo esto que escuché, esta es la pregunta que me sigo haciendo. ¿Hay algo que todavía quedó sin responderse o todo se clarificó a partir de lo que se desarrolló en el juicio para vos como mamá? Y ahora que yo estuve ahí, sí, pude esclarecer varias cosas. Por ejemplo, como te decía, siempre fue mi pregunta por qué nadie pudo defender a mi hijo. Y al ver todo eso, me di cuenta que era imposible, imposible ayudar a Fernando porque le tendieron una emboscada perfecta. Lo tenían señalado a él, a él lo querían. Inclusive, después de asesinarlo, ya estaba en su última morada. Y le decían que se levantara negro de mierda. Hasta eso discriminaron a mi hijo. Si esto no es justicia, con todas las pruebas que hay, no sé, sería una gran desilusión para nosotros. Y espero que la justicia le den lo que realmente se merecen. Disfrutaron de la muerte de un ser humano inocente, tirado en el piso, dándole patada tras patada, es algo imperdonable. Querían hacer aparentar como una riña, pero riña es pelearse uno a uno. Acá era ocho personas contra un inocente, tirado en el piso, ya sin vida, dándole patada y patada. Entre esas tantas preguntas que quizá tenés, una de las que nos hacíamos nosotros, por lo menos Graciela, era, ¿por qué eligieron a Fernando? O sea, ¿hubo alguna explicación, algo que te haya responder a esa pregunta que todos nos hicimos de, ¿por qué Fernando? Cuando en realidad, aparentemente no quedó probado jamás que él haya instigado alguna reacción. Ninguna justifica, evidentemente, una situación como esta. Pero, ¿en algún momento el juicio demostró algún elemento como para que alguien diga, ah, por acá empezó todo? La sensación que queda es que ni siquiera había motivado él alguna reacción de otras personas, y menos aún con el desenlace que se dio. No, la verdad que Fernando era un chico muy bueno. Partiendo de esa base, él nunca tuvo enemigo ni nada, pero siempre, como decís, me he preguntado, ¿por qué a Fernando? Cuando, aparentemente, adentro de la fiesta hubo un altercado, pero ya le había hecho una seña como que, como para degollarlo, y se ve que lo tenían muy señalado, y salieron con todo, estaban preparados, y lo atacaron, y no le dieron una oportunidad alguna, lo atacaron cobardemente, tirándolo en el piso, y dándole patada tras patada. Nadie se merece esto en la vida, ni un ser humano. Yo siempre me pregunto, ¿por qué será que a Fernando le pasó todo eso? ¿Qué habremos hecho en esta vida para merecernos todo esto? Siendo que mi hijo era tan bueno, era tan honesto, nunca tuvo enemigo, era solidario, y le tocó a él, pero, por lo visto, y en las audiencias, y escuchar a algunos testigos, estos venían haciendo cosas, y no le pusieron límite a alguno, la familia, porque la base de todo es, uno empieza en el hogar, después en la escuela, después en los colegios, pero esto no, esto se creían muy superiores, y hicieron lo que hicieron, porque venían haciendo, y lastimosamente, le tocó a mi hijo. Precisamente sobre eso que estás diciendo, Graciela, que la base es la familia, y que finalmente, la familia termina marcando un poco, el perfil de cada persona, ¿cómo sentiste el comportamiento, en el juicio, de la familia, de los responsables, de lo que sucedió?